Rosa que linda es 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 ¿Y qué fue? No hiciste nada Toca a la chapa Pa' hacerle ¿Y qué fue? No hiciste nada Toca a la chapa Pa' hacerle Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo ¡Sí! ¡Tecemos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!